Anda Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Tú lo sabes Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Si el dentre felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Pero que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito se va Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un rato Un rato Se cuela De cualquier malla Sale un rato Oye De cualquier malla Como se cuela una rata Como se cuela un rato De cualquier malla Sale un rato Oye De cualquier malla Sale un rato Como se cuela una rata Yo te vio el libre queso Y se la pampeo el rato De cualquier malla Sale un rato Todo dice Que todo lo cuenta Lo que no mira Lo que no sabe Mira, mira, mira Se lo inventa De cualquier malla Sale un rato Oye De cualquier malla Así lo dije yo Pero ahora lo va a decir Vicente en el piano Óyelo Dilo, Vicente Bonito, bonito Viste teclas Uh, gozano Viste teclas El proceso ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!